Fuego en el fuego Lo tuyo siempre fue solo un juego Contigo yo perdí hasta lejos ¿Cómo pudiste engañarme si ya nadie me entrego? Y ahora me di cuenta Que no dejas de como aparenta De la mentira te alimenta De la lista y hasta llevo más de 50 Una muerte lenta Y ahora me di cuenta Que nada es como aparenta De la mentira te alimenta De la lista y hasta llevo más de 50 Una muerte lenta Mami, ya no sé cómo caí Si siempre he sabido de ti De lo que habías hecho por ahí Pero no sé cuándo esas nalgas te vi Apunta el hueso y ese mismo día Estoy sabiendo que eres un día de puta Tienes booty grande y ropa diminuta Rompí la valla del pedaje por tu ruta Es que en la cama tienes algo que...